Entonces le dije a Luisa, no, 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 sin condón no se siente igual, que me pongo 10 condones Uy, lo hicimos de muchas maneras posibles Eres tú un rompecorazones ¿Hicieron lo de las películas triple X? No, 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 yo esas cosas no, eso de Vin dice lo que hace, se avienta, no, no, yo eso no, es mucha producción No, si es la película triple X, o sea, él dice de las películas para adultos Ah, de eso, sí, 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 luego ya estamos así y que le empujo Oye Beto, tú nunca has hecho eso Bueno, este, pero qué, que si me has sacado tu perfume de hombre después ¿Mi perfume de hombre? Ah, no, 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 yo uso la oción, la de Rafa Márquez No, 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 que si ya le toplaste el cartucho al Nintendo Ay, pues no, porque tengo Xbox No, que si no has tenido tu primera vez O sea, se refieren a que si he tenido sexo Ah, no, nunca he tenido mi primera vez ¿Por qué se ríe? ¿Qué tiene de malo? Por eso no eres tan hombre como yo Papá, pues eso te hace más hombre Claro, deme, ya soy todo un hombre, ya me sale pelo en las piernas Ya tengo aliento de papá Y engaña a mi mamá con otra señora ¿Pero cómo la vas a engañar si es tu mamá? Típico comentario de Virgen No, ya No, ya me salió pelito aquí también Si está bien tarado para hablar este Bigfell Mijo, ¿qué te pasa? Nada, nada, papá Ah, bueno ¿Me puedes traer unas cervezas? Ni que nada, mijito Ven, obviamente a mi Betito le pasa algo Siéntate, mi amor Cuéntanos, ¿qué pasó? Ay, es que Lo que pasa es que Hoy en la escuela se burlaron de mí mis amigos porque Porque no he tenido mi primera vez ¿Pero de qué estás hablando? Bueno, ¿ya nos vas a decir o nos vamos a seguir viendo otra vez? Este, pues nada, o sea, lo que les dije Estábamos hablando y les dije que no había tenido mi primera relación ¿Pero qué estás diciendo? José Alberto Paredes, esos no son los valores que te hemos inculcado ¿Pero de qué estás hablando, mamá? Tu mamá tiene razón Apenas tienes 29 años y esas cosas se hacen cuando uno apenas se va a casar Pero es que mis amigos ya lo hicieron todos A nosotros no nos importan tus amigos Tu papá y yo solo lo hicimos una vez Es cierto, solo lo hicimos una vez Y fue cuando tomamos a ti, ¿eh? De hecho, me tropecé Así es como debe de ser Es que Soy el almerreír de todo Es que a veces los niños son muy crueles Pero, ¿sabes qué? Es que te tienen envidia Sí De ti, de tus orejitas, de tu nariz De que te estás quedando medio calvo De tu cuerpo de perro Sí, mamá, ya, ya, ya Sí, hijo Además, tu mamá y yo nos dimos el primer beso ¿Sabes cuándo? Cuando el padre nos dijo Los declaro marido y mujer Ahí fue donde le di el primer beso ¡Ay, no! Es que Ustedes son muy abuelos Tienen ideas de antes No me entienden Ay, hombre Estos muchachos de ahora Vete porque Súbele, subele El mendigo ponche, hombre Que la cobre y que se le salen los animales del pecho ¡Ay! ¡Ay! Necesito hacer algo Es que todos mis amigos ya lo hicieron Y yo no No puedo seguir virgen por siempre ¡Ay! ¡Uy! Qué buena idea Se me acaba de ocurrir Y si busco una de estas mujeres fáciles Que por dinero pueden hacer todo ¡Ja, ja, ja! Sí, lo voy a hacer Voy a buscarla en esta aplicación llamada AppLiegue ¿Estás buscando mujerzuelas? Este, no, 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 papá Me estoy inmuneando Me estoy drogando, papá ¡Ah, menos mal! Qué bueno que entendiste lo que te dije del sexo Porque eso solamente es para papás Y mamás que se quieren mucho, ¿eh? Es cuando te cases Sí, papá Ya está Sí Bien, mijo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Casi A ver Bueno, voy a buscar mujeres A ver ¡Uy! Todas son muy bonitas ¡Qué deliciosa! ¡Uy! Están despampanantes ¡Oh, chiquibaby! ¡Uy, genial! Dice esta que cobra muy barato Le voy a llamar Para que tengamos una cita ¡Ja, ja, ja! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú eres la modelo europea que está en la página? ¡Ja, ja, ja! ¿Hoy? A ver A ver Dice que es por acá A ver El GPS dice que es acá Hola, corazón Hola Me imagino que tú debes ser Beto Este, sí Sí, discúlpame Es que estoy un poquito nervioso Ay, no te preocupes, pequeñín Te voy a tratar muy bien Lo que pasa es que Soy virgen Ay, corazón Bebito De verdad No te preocupes Yo sé perfectamente Lo que le gustan los hombres Ay, Dios mío Ay, Dios mío No te preocupes ¿Por qué? ¡Hahahahaha! No, 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 no. ¿Qué? Ahí viene el virgen. ¿Qué pasó? Ya no me digas, virgen. Yo ya soy todo un hombre. Ay, a ver. A ver, a ver. Ay, cabrón, sí, ya tiene aliento de papá, güey. A ver, cuéntanos cómo estuvo. Pues hagan de cuenta que contraté a una de estas chicas por internet. Y así fue como Pues lo hice Y lo bueno es que sentí mejor porque No tenía condón Bien rico ¿Cómo ven? ¿Qué pasó y esas caras? Pensé que les iba a dar gusto Eh, pues sí nos da gusto Beto Pero... ¿Pero qué? Si yo soy un hombre Es que por lo general las chicas Tienen enfermedades y las transmiten ¿Cómo que enfermedades? ¡No manches! ¡Ay chincuetes! Si tengo un partido el sábado Voy a tener gripa No Beto, peor, peor Ay no me digas que tos con diarrea No, no Puedes tener VIH O gonorrea O chancro ¡Clamidia! ¡Lostería! Estuvo bueno Estuvo bueno Una monedita Por caridad Dígame Una monedita ¡Qué tonto fui! Por querer ser hombre ya Estoy preocupado por no tener una enfermedad Pero es mejor que vayas al doctor Beto Entre más rápido te lo trates Podría ser menos peor Ay, tienes razón Voy a ver si estoy Pues más mejor Voy a ir al médico, ¿no? Sí Ay, no manches Y todo por quererlo hacer Y ser un hombre como este güey Ve, pinche monumento al hombre ¿Qué es este güey? Bueno, lo bueno es que no engañé a mi mamá Eso sí, no lo hice Qué bueno ¿No? Es que tengo dos papás ¿Dos papás? Tengo el dato, eh No se hace otra misterio Pero bueno Bye Voy a checarme Cuídate, amigo Oye, tiene dos papás ¿Cómo es posible? ¿Por qué no nos dijiste nada, mijito? Pues es que yo ya quería ser todo un hombre Como mis amigos Pues mira Tuviéramos conseguido a tu pri... Digo, tuviéramos conseguido un bistec Ya, ya ni sé lo que estoy diciendo Deja tú Tenemos que ir a un médico Pero ya Imagínate que mi hijito Haya contraído alguna enfermedad o algo Pues miren Eh, solamente les puedo decir que Cuando me convertí en un hombre Me dieron un papel que dice Bienvenido al mundo de... ¿Sabes qué? Y que no te hayas contagiado, eh Porque te quito la herencia ¿Cuál herencia? Las deudas no cuentan como herencia, gordo No Ah, no ¿Cómo? Eh, bueno, pues ya tengo los resultados De tus análisis, Beto Ay, mijito hermoso Ojalá la virgencita Chula Mi morenita Nos escuche Y nos ayude Para que no tengas Ninguna enfermedad Sí, ojalá Vija Que no, te voy a tener una disculpa doctor perdón con permiso con permiso una disculpa es que atiendo sayayines y este girasol está bien bonito me lo voy a llevar para la casa bueno esto pues ahora abre tus resultados no te preocupes nada sale de aquí oiga pues estamos acá grabando facebook live miren los cacles que me cargo están bien filipantes andamos checando porque el beto pues bueno por andar embarrando el chile donde no debe creemos que tiene una enfermedad venería dato perturbador viejo que andas haciendo es que soy influencia bueno a ver ya voy a ver los resultados no estoy contagiado de nada así es mi hijito yo sabía que la virgencita nos iba a ayudar muchísimas gracias un pa tremenda revelación que nos hizo el niño pervertido este afortunadamente no te contagiaste de nada pero recuerda que tener relaciones sin preservativo es muy malo y menos si no conoces a la persona no fríes si tienes razón doctor nada más con la gente que conozca y además que se ha casado no sí hola hola adiós qué onda vienes a tu revisión como cada mes pásale pásale espérame tantito ay hola guapo estuviste muy bien para hacer la primera vez eh a ver cuando me visitas de nuevo no 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 creo que lo vuelva a hacer pasé por un sustote el sustote de mi vida además ya aprendí que no debo de tener relaciones sin usar un preservativo ay pero cuáles enfermedades y yo por eso me hago mi chequeo cada mes este te rifaste mijo digo es con la chica con la que te quito lo virgen jos mucho gusto jose para los cuates jose si es que hace como un mes me hice la jarocha bueno doc que nos vemos cámara compadre yo se la hice por lo menos no se preocupó si estaba embarazada ajajaja ay ah tragame ya tragame pinche perro que se acabe este sufrimiento tragame ah